Luego de un año sin competir, este lunes la cubana Omar Adurán, retornó a las pistas y lo hizo con triunfo en los 200 metros del Grand Prix Mundial de Paratletismo celebrado en Dubái. Acompañada por su guía Junior Kindelán, la santiaguera detuvo el crono en 24 segundos y 96 centésimas, superando en más de un segundo a su más cercana perseguidora. Según comunicó a Hit.CU, su entrenadora Miriam Ferrer, independientemente de la victoria, el principal objetivo era acceder a la clasificación médica, paso cumplido el pasado sábado, que le garantiza permanecer en su categoría T12 durante los próximos cuatro años. Omar tendrá como primer compromiso importante del año el Campeonato Mundial de Paratletismo de París, del 8 al 17 de julio. Allí debe conseguir el boleto directo a la cita paralímpica del próximo año. Y el conjunto cubano que nos presentará en el quinto clásico mundial de béisbol, perdió esta mañana su segundo tope de preparación ante un conjunto de Taipei de China. De esta forma los dirigidos por Armando Johnson suman ya cinco derrotas en su gira por Asia. Pero más allá del balance adverso, llama la atención la baja ofensiva mostrada por el elenco antillano. Sobre este tema, el entrenador de bateo Orestes Quindelán ofreció declaraciones al colega Roberto Ramírez. No, creo que preocupación siempre se tiene, porque bueno, al no tener victoria la preocupación tiene que venir. Pero tampoco estamos en el sentido de que estamos, como diríamos, pensando que las cosas no van a salir. Creo que sí van a salir porque estamos trabajando para eso, hemos trabajado para eso, seguiremos trabajando para eso y el resultado tiene que salir. Esperamos que en los próximos juegos los muchachos cambien la mentalidad y se pongan un poco más agresivos, porque me parece que nos sentimos, la gente parece que está un poco conforme con lo que está pasando, aunque es un juego de preparación, pero hay que buscar la motivación y llegar a buscar la victoria, que es lo que hace falta. Entonces vamos a trabajar a partir de mañana en base a eso y esperamos que en los próximos juegos los muchachos demuestren la calidad que tienen, que saquen la sonrisa y la alegría que lo caracteriza al equipo y seguramente cuando se agrupen todas esas cosas, la victoria está en el seguro. Veamos también qué dijo tras el partido el manager del equipo cubano Armando Johnson. Hoy, a pesar de todo, no funcionó bien. En Roly que fallamos y no se pudo hacer doble play y fallamos, tuviera que dar juegos uno a uno, al mínimo. Y tienen buenos lanzadores, a pesar de que hayamos dado más hiles que los contrarios, pero no está saliendo a la hora buena el batazo clave. Tenemos jugadores clave que no han podido, en estos últimos juegos, no han podido batir bien y creo que eso ha sido la clave de la cosa. Cuba volverá a jugar hoy a las 11 de la noche ante los dragones de Wei Yuan, también de la Liga Profesional de Taipei de China. El choque será transmitido en vivo por el canal Tele Rebelde. Cambiamos ahora de tema y es que el equipo cubano de polo acuático, rama femenina, se prepara para defender el título centroamericano. Para ello, el próximo mes realizarán una base de preparación en Europa. Sobre ese tema, el entrenador principal, Jorge del Valle, ofreció declaraciones para este noticiero. La preparación ha sido muy bien hasta ahora. Estamos utilizando por primera vez un método integrado, que en el deporte de equipo, el deporte con balón es muy efectivo porque tratas de complementar todas las acciones. Haces un entrenamiento muy similar a lo que vas a hacer en el juego y vas entonces trabajando en función de las deudas que tú vas viendo a medida que vas haciendo los ejercicios. Y eso nos ha dado fruto y hemos visto el avance en las atletas. Ahora, ¿qué tenemos para enfrentar el centroamericano? Dentro de la ruta crítica tenemos una gira en España que la hemos hecho otras veces y no ha sido muy, pero muy buena. ¿Por qué? Porque primero el nivel de allí, de esos clubes, es un nivel bueno, un nivel de primera división. Hay equipos de primera división y ahí vamos a efectuar casi a diario, es decir, juegos de preparación, incluso juegos oficiales que vamos a realizar que ya están programados durante esa etapa. Las atletas están enfocadas en lo que queremos en propósito del centroamericano, que es obtener la media de oro. Ya lo obtuvimos la vez pasada y queremos volver a obtenerlo. Tengo cinco atletas contratadas que están en Europa jugando. Esas cinco atletas están convocadas para ir a los centroamericanos. Hasta ahora su disposición ha sido la mejor y nosotros, por supuesto, con esas atletas reforzaríamos mucho el equipo porque son las atletas de más experiencia y de más nivel. Si es posible, participarían. Si no, tenemos entonces que acudir a las atletas que estamos formando. Proseguimos con noticias del deporte ráfaga y es que hoy es jornada de traslado en la Liga Superior de Baloncesto Rama Masculina. Tras los resultados de este domingo, Santiago marcha en la cima de la clasificación con seis éxitos sin reveses. Villaclara y Capitalinos comparten los puestos 2 y 3, ambos con cinco éxitos y una derrota, mientras que Ciego de Ávila y Mayabeque son cuartos y quinto con balance parejo de tres victorias y tres derrotas. Sexto, Anclas Antispíritus con 2 y 4, mientras que Artemis y las Tunas comparten el sótano. Cambiamos de tema y es que el cubano Carlos Rodríguez se convirtió en la sorpresa del campeonato panamericano clasificatorio de clavados con sede en León, México, ganando la plataforma de 10 metros. Carlos Daniel hizo la competencia de su vida para brindarle la única medalla de oro a la delegación cubana y de esta manera rozando la perfección en varias de sus ejecuciones. El antillano fue el único que logró rebasar los 500 puntos, una cifra de nivel mundial. Según indica Hit.cu, Cuba había logrado antes las medallas de bronce por intermedio de Anisley en la plataforma y Laidel Domínguez en el trampolín desde 3 metros y de Prisys Ladies desde 1 metro. Aunque habrá que esperar la oficialización de las plazas, Cuba ya tiene cupos seguros en todas las modalidades. Los anfitriones dominaron el evento por delante de canadienses y cubanos. Ahora hacemos una pausa aquí en el programa Noveno Inic del Canal Caribe y a regreso estaremos con nuestro tiempo dedicado al análisis. Doy toda mi confianza a Omar Linares ahora en este turno al bate. Ya se impulsa el lanzamiento, le tira, saca un batazo largo por la banda de Leifel, la bola se va elevando y maestro, póngale música maestro, esto es locura amigo, locura. Yo soy así como Linares, sabroso, póntalo a Linares, póntalo a mil veces, ahora es cuando vena. El clase de batazo ha dado a Linares por el Leifel. Y ya estamos en tiempo de análisis aquí en el Noveno Inic del Canal Caribe, esta vez para hablar sobre la actuación de Cuba en los choques de preparación en su gira por Asia. Para ello me acompaña el colega Rodolfo Durán. Buenas noches, Durán. Buenas noches, Daniel. Como siempre, un gusto poder estar contigo aquí en el Noveno Inic. Igual, lo propio, poco más de una hora, Durán. A las 11 estará expectando Cuba a otro tope de preparación en Asia. Sería el octavo partido. Y el tercero en Taipei de China. El tercero en Taipei de China. Que no la ha ido bien. Ya sería el penúltimo juego con los jugadores que proceden de la Liga Cubana y los que están bajo el auspicio de la federación contratados. Porque quedaría otro partido que va a ser frente a un equipo que no pertenece precisamente a la Liga Profesional de Béisbol de Taiwán el Jueves. Y ya los otros dos que están por reglamento del Clásico, sí sería supuestamente ya con el equipo ya incorporado. Donde podremos tener una percepción más completa de lo que pudiera estar enfrentando, de lo que pudiera estar mostrando Cuba. Porque la imagen dejada en Taipei. Durán, desde el punto de vista ofensivo, creo que es el comentario hoy respecto a este conjunto. Una vez más, el picheo a gran altura, pero el bateo no funcionó. Mira, el pasado jueves en la radio intercambiábamos el colega Luis Izquierdo y yo sobre este tema de Jadidre, Mujica, por ello es el mismo exactamente. Quizá Eribe Larroga Rueda estuvo en el Premier 12 en el 2019, estuvo también en el Preolímpico. En fin, que son estos los mismos jugadores que no han podido hacer la tarea, como se dice ahora popularmente, en esos eventos. O sea, que no han podido resolver la situación para Cuba en esos eventos. Entonces, aquí estamos viendo una repetición de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Yo creo que la esperanza, la gran opción de Cuba es que estos peloteros que pertenecen a la Major League Baseball y que deben incorporarse al equipo el próximo viernes, cambien el panorama que hemos visto hasta ahora. Exactamente. Creo que la responsabilidad pudiera estar recayendo sobre estos cinco peloteros. Que cuando se unan con los otros que tenemos, porque tampoco es que los que están participando ahora hayan estado completamente mal. Porque tú lo miras y desde el punto de vista de... De averaje, quizás. Exacto. Exactamente. Lo que falta es la producción de carreras a este conjunto, ¿por qué? 64 hombres han encontrado en posición anotadora y han traído 14. Exactamente. Es decir, que hay 50. Es una tarea pendiente esta para el conjunto cubano. Han dejado 50 hombres en posición anotadora que no lo han traído para el JOM. Es lo que ha estado fallando fundamentalmente en el equipo. Johnson hablaba ahora en la conferencia de prensa de que los errores... Es cierto que han... Han contado. Sí, pero no podemos verlo tampoco porque el error está dentro del juego de pelota. Y también después de esos errores han venido conexiones. Porque a Elian Leib es verdad que le hacen un error Mujica, pero después le dieron. Y duro. Igual es con Nike. Lo sonaron después del error de Yadir Mujica. Y entonces, tampoco uno tiene que mirarla. Claro está, el error hubiera evitado esas carreras. Pero yo creo que nos podemos concentrarnos solamente porque la defensa en sentido general ha sido buena. Durán, saltan las alarmas. Creo que están saltando las alarmas, sobre todo en la afición cubana. Muy exigente. Pero yo creo que hay que esperar. Yo creo que hay que esperar. Precisamente por eso es que si no, no se hubiera convocado. Esos jugadores fueron convocados porque nos dimos cuenta que realmente con lo que teníamos participando en los eventos internacionales, no estábamos logrando resultados. Y por eso fue que se llamaron a esos jugadores. Y se hubieran querido llamar a otros, inclusive de mayor calidad. Y si se hubiera tenido la posibilidad, hubiera sido el 80% del equipo de jugadores que juegan en la Major League Baseball y no en nuestro país. Lo que pasa es que no se pudo. Y entonces, hay que darse cuenta que hay que esperar a que esos jugadores, ahora el tema está en que esos jugadores lleguen en buena forma. En buena forma y sobre todo que van a llegar muy ajustados al certamen y el cambio de horario también pudiera estar levantando facturas. Porque sin duda, peloteros como Luis Robert, como Moncada. Hoy jugaron los dos, Moirán y Moncada. Ninguno de los dos batió. Que los Chicago y Soba ganaron fácil. Ganaron 10 carreras por una. Pero Moirán falló dos veces y Moncada tres. De 2-0-1 a 3-0-1. Lo más importante es que están teniendo visitas al plato. Y esto es muy importante de cara a este... Igual esos dos partidos del 5 y el 6 de marzo, que son los oficiales que ponen el reglamento del clásico. Ahí van a estar jugando esos dos jugadores. Pero yo creo que la esperanza está en que esos peloteros, cuando se unan con los que tenemos que, en este caso, los que van a jugar regular. Porque hay que recordar también que regular va a jugar Roel Santos. Va a jugar Yadid Drey. Va a jugar Erisbella Rueda-Ruena. Y va a jugar quizás Alfredo Despaina. Quizás Alfredo Despaina. Quizás Alfredo Despaina. ¿Cómo barajan esta opción? Porque Alfredo Despaina no puede jugar defensivamente. Y entonces, tiene que ser designado, pero... Porque Durán, yo le soy sincero, un jugador como Joel Kiskiber, con 5 extra bases... ¿Por eso te decía? Sería muy interesante un Joel Kiskiber y ver entonces qué pasaría, porque además es un jugador rápido. ¿Y qué pasaría entonces con un batallero designado entre Céspedes y Alfredo Despaina? Creo que esta también puede ser una tradición que se puede barajar. Porque... Despaina es uno de los que con hombres en posición anotadora no ha producido. No ha producido. De 10, ha encontrado 2, nada más ha traído para otro. Y otra cuestión interesante es que ha faltado el bateo de extra bases. O sea, pocos extra bases han conectado este conjunto. Bueno, 5 de ellos de Giver que ha sido... 5 to bello. Que ha sido realmente... No, pero en eso no han estado tan mal. Lo más discreto han sido los honrones, que han sido 2, nada más. Solamente 2. Y uno de ellos para un pelotero que no está dentro de la luna. Hay algo que las personas han comentado y es con relación a los lanzadores. Los pitchers de Taipei, por ejemplo, que no... Hay algunos lanzadores que no... Como el zurdo que trabajó ayer. Un zurdo que realmente no tenía esa gran velocidad. Es verdad que hay pitchers que tú los ves y parecen asequibles. Pero hay un detalle que yo creo que hay que tomar en consideración. Y es que con independencia de que el lanzador pueda tirar 90, 95 o 100 millas, los lanzadores de Japón y Taipei le han otorgado solo 13 boletos a los bateadores cubanos. Estamos hablando ya de 7 partidos. En 7 partidos estamos hablando de menos de 2 boletos. Y entonces cuando hay control, Gotay, aunque usted no tenga esa gran velocidad... Una característica de los asiáticos. Ha sido hasta siempre el control. Cuando hay control, aunque usted no tenga esa gran velocidad, tiene muchas posibilidades de poder triunfar. Y entonces es verdad que hay pitchers que no han sido grandes lanzadores, que no se ven grandes pitchers, desde el punto de vista de velocidad, que no impresionan, pero sí han tenido muy buen control. Bueno, decía ahora esta skin delante que van a tratar a partir de ahora, para este juego, de cambiar un poco la imagen, de buscar ese juego más alegre que distingue al pelotero latino, al pelotero cubano. Quizás para el juego del jueves, que va a ser contra un equipo que no es profesional, por lo menos hasta donde conozco, es un equipo que no pertenece a la liga de béisbol de Taipei. La liga de béisbol de Taipei tiene cinco equipos. Ese equipo con el que van a jugar el jueves no es un equipo de la liga profesional, es un equipo de un banco. Por lo pronto, hoy, 11 de la noche. Partido en vivo, Durán. Estaremos viendo ese partido y esperemos una victoria de Cuba. Muchísimas gracias a usted por este tiempo, por este análisis. Por supuesto que ansiosos de ver a Cuba triunfar, pero todavía son topes de preparación y muy pronto comienza el quinto clásico mundial de béisbol. Y por supuesto que esperemos una gran actuación del elenco cubano en este fortísimo certamen. Hacemos una pausa aquí en el programa Noveno Inic y al regreso estamos con las noticias del ámbito internacional. Día para la prevención del cáncer. Un modo importante de afrontar la lucha contra el cáncer consiste en modificar la alimentación. Las dietas ricas en frutas y hortalizas pueden tener un efecto protector significante. Una actividad física regular y el mantenimiento de un peso corporal saludable reducirán considerablemente el riesgo de contraer esta enfermedad. La prevención constituye la estrategia a largo plazo más eficaz para el control del cáncer. Que otra vez, otra vez fue grande, pero le debían esto, le debían esto a su gente, a su público, explota el huelga.